Llegó el sabor Vamos a bailar en los éxitos de César Juárez en toda la República Mexicana Fleximanía Venga el ritmo Sabor Y llegó el sabor ¿De quién? Mister Rvato Vato TV Llegaron los chicos Llegaron Quintero Oírenlo Chicos fantásticos Zambracitos de Timihuancane De Riz, Pequeña Belani El famoso Chema Latingui Llegamos sanos y salvos Mandamos sabiduría Opresión, alegría Chavagos locos Chorigüero Rana Borrego David Maldito City La Bella Sos Chavagos locos Raza loca Focoso, vivo Terry Niño Chona Vaca Conejo Chiva Nos están irunando Las Araceli Araceli Niñas de Cuidado José Pelucha La Habana de las Estrellas Luqui Suave Cacho Harino Dragones de la Moza Rafael Co Margarito Vázquez Cocha Cocha Lavanda Brooklyn elegido Báinete 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 Mi cumbia negra Báila hasta amanecer La Bella Ana Nos acompaña Báila hasta amanecer Mandidos Quiles San Bernabé Pollo Gallo Demo Producciones Pastral De Aigala La Claudia Producciones Cazuela Tristas Abandonados Unidad de la Bocho Panchito Baby Pancho Villa Eric Welson Pante Gupita Angelito Chomeco Loco Ángeles Mayorado Aarón Elby Puro Pandasma Rubén Quibimanía Publicidad Gase Uva de la 16 El Jerry Ducha La Banda Licenciado Juan Antonio Veina El Licenciado Román Alquiladora de Cisnes Nene sin Corazón Choki Güero Palma Rigo Chela Fleximanía Mi comadre Adriana Gio Jone Bonapá Ciudad de Nueva York Gio Coquitado Vianera Ya viene la pieza de San Balazac Cambeche a ver si nos invitan al molito Ese chico fantástico San Francisco Yo te digo acá Tu compadre Roche Roche Esa noche San Isabel Cholula Todos los chicos Gracias Gracias por facilitarnos El lugar Gracias Ojo por ojo Diente por diente Siempre presente Razas locas Hasta la muerte Todos los jardines Guilatoso Chachihuahua Pituco San Pedro Niños Cruz Santa Clara Pacheco Chirinina Quilo Chuy Pastor Chiqui Norueco Nacho Zombie Malo Primo Pompeya Malo Necio Loco Barrio Marcos Abuela Chiqui Y nació Pérez Campo Raúl Angélica Amor Fantasma El Chiqui Toda la zona sur Y todas las niñas Travieso Activa Monquiqui Mi canal Fabiazo Amor Este Lidia Música Oida mi cumbia 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 negra Boludo Gracias a las cinco Juanito Chavito Chester Marín San Simeón Del Bravo Chelo Angelito Puz Baila Dígalo, dígalo Vamos a agüerita Tóxica Choc Baila mi cumbia Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila Dígalo, dígalo, dígalo Dígalo, dígalo, dígalo Cumbia negra Baila hasta amanecer Las dos Que la niña el carbón chachi guapa Las dos del barrio más chingón Pobre, llevas el caca tacho Son mi rino, burra, veña Palomo, palo, un ruple Aro, braz y choco Que más sweet dos Ay, velo Sana Isabel, Choluna Mister Rufato Ya mañana descansamos a casita A ver si todavía los secretarios Tienen casita Juan Antonio Veina Gózala Con el grito de fantasma De donde vengo somos la leyenda Chicos perrosas locos Con mandaba piba, beca gordo, sanguanero Warner Bros, chocho quiera, blanca chipi Que bailen las cámaras Publicidad en Bebe Toda la gente es Andalucía Treinta de mayo ya nos vemos Andalucía Incorreguible chicas Gwine Camila Que nos dejaron descansar unos buenos días De su hermosa presencia Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Toda la raza loca, loca Ya estás cansadito Cumbia negra Baila Mañana la pipa Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer